Vamos a hacer un bizcocho o un mug cake de chocolate chip. Van a poner un cuarto taza de hojuelas de avena. Le van a poner tres cuartos tazas de leche alta en proteína. Le van a poner un scoop de proteína de vainilla, la marca que ustedes quieran. Le vamos a poner dos cucharaditas de extracto de vainilla. Cuatro sobres de edulcorante cero calorías o dos cucharadas si es granulado. Una pizca de sal, siempre sal, una pizca de sal. Y vamos a licuar esto. Puedes usar un moldecito de microondas o si lo vas a hacer en una taza, usa dos tazas porque da para dos porciones. Le damos toda la mezcla. Vamos a usar estos chocolates Hershey's Sugar Free, una cucharada. Se lo ponen así por encimita. Vamos para el microondas por tres minutos. Lo acabo de sacar. Recuerda que todos estos ingredientes ya están cocidos, no hay nada crudo. Así que queremos que quede como suavecita. Dije que da para dos porciones. Cojo la mitad. La sirvo. Esperen esto. Alto en proteína, alto en fibra. Tiene grasas saludables. Si es para una merienda, me como la mitad con una taza de frutas. Si es para el desayuno, me lo como completo con frutas también. Así que disfruta. Si te gusta este tipo de recetas, dale like, comparte y coméntame abajo. ¡Gracias!